Hola, qué bueno encontrarnos una vez más para continuar hablando de Cuba y su gente. Hoy sobre uno de los periodos más felices en la vida de José Martí, algunas curiosidades de su estancia en España y un valioso obsequio relacionado con el apóstol entregado al gobierno cubano. Hecha la invitación, acompáñeme. En mayo de 1871, José Martí comenzó a presentar la vida de José Martí, su etapa de estudiante universitario en Madrid, España, a los 18 años de edad. Allí estudió hasta que en 1873, con la autorización del rector, trasladó su matrícula a la Universidad Literaria de Zaragoza. Es notable el hecho de que fuera admitido a estudios superiores, careciendo del título de bachiller que no había podido alcanzar antes de ser condenado por infidencia y deportado a la península. Pero en Zaragoza logró completar estos estudios simultáneamente con los de la licenciatura en Derecho. Para conocer más detalles, les presento a nuestros invitados de hoy. Los profesores Jorge Juan Lozano e Idania González y Dalgogato comparten similar pasión por los estudios martianos, de lo cual es una muestra a la docencia que imparten en la Universidad de La Habana. Y en otras investigaciones realizadas, destacan aquellas relacionadas con la ética y la filosofía en Martí, las cuales se han dado a conocer tanto en eventos nacionales como internacionales y en disímiles publicaciones foráneas y de Cuba. En el primer aniversario del crimen del 27 de noviembre de 1871, en Madrid, en varios lugares públicos, salió una denuncia redactada por José Martí. Entre los ocho estudiantes mártires tenía un amigo, Anacleto Bermúdez, que lo había conocido en las aulas del colegio San Anacleto, dirigido por Rafael Sisto Casado. Muy cerca estaba Martí de los estudios que habían sido interrumpidos por su condena a trabajos forzados en cantera. Ya había iniciado los estudios de derecho que los continuaría en la ciudad aragonesa, en Zaragoza. Cuando se analiza este momento de la vida de Martí, su infancia, su adolescencia, su juventud, muchas veces ponemos las condiciones emotivas por encima de las intelectuales y racionales. Y ocurre que aquel muchacho, estudiante universitario en Madrid y en Zaragoza, estaba muy bien formado en los valores de la filosofía electiva cubana, aquella que había asumido desde las aulas de primaria en el colegio San Anacleto, y que sobre todo había sido un buen alumno de la misma en el colegio San Pablo de Rafael María de Mendibes. Un valor político, el estudiante universitario defendía en la capital del colonialismo español, en la metrópoli, el valor político de la independencia nacional. Un valor moral al mismo tiempo defendía el patriotismo, amando a Cuba intensamente y no a España. Y por último, un valor filosófico, que es la libertad de pensamiento. Félix Varela había iniciado esta filosofía, la había desarrollado José de la Luz y Caballero, cuya esencia está precisamente en el electivismo, es decir, saber elegir para poder integrar acorde con la realidad en que se vive. José Martí, como estudiante de filosofía, supo integrar y elegir en la filosofía europea. Un ejemplo clásico de esto tenemos en asumir a Krause, que había sido el introductor de la filosofía clásica alemana en España. De igual manera, en el momento de Zaragoza, Martí está viviendo los tiempos de la primera república española. Ante ella, pone la disyuntiva de reconocer la independencia de Cuba, porque sólo así, aquella república en España no podrá vivir con manchas de sangre en la frente, como así mismo lo afirmó. De igual forma, debemos decir que este espíritu liberal que vivió en Zaragoza, lo ayuda a ser un alumno de enseñanza libre, tanto de derecho como de filosofía y letras. Si se hubiera tardado apenas un año para graduarse, entonces la reacción se hubiera apoderado de la universidad y hubiera suprimido la enseñanza libre. Es por eso la urgencia, la rapidez con que estudia ambas carreras e igualmente realiza sus estudios de bachillerato. Por último, esta carrera de filosofía y letras es la que José Martí ejerce a lo largo de toda su vida. Con esta carrera es que José Martí redacta el ensayo Nuestra América. Con esta carrera es con la que José Martí es el corresponsal de importantes periódicos latinoamericanos con las escenas norteamericanas, en la que revela el origen de los monopolios en Estados Unidos. Con esta carrera se hace diplomático en Nueva York y asimismo se hace maestro en Guatemala y también en Venezuela. El 24 de octubre de 1874 tuvo que elegir entre tres temas para hacerse graduado de filosofía. Eligió la oratoria política y forense entre los romanos. Cicerón, como su más alta expresión, era un orador extraordinario el que elegía a otro orador antiguo. Sin embargo, cuando en el momento final de su vida, como delegado del Partido Revolucionario Cubano y mayor general del Ejército Libertador, está a las puertas de la inmortalidad, confiesa el apóstol que en el mismo bolsillo, en la misma cartuchera, donde lleva las cápsulas de guerra de su fusil, también está presente un pequeño libro. El libro de los discursos de Cicerón. He aquí a nuestro filósofo mayor. He aquí a nuestro José Martí. Se ha especulado bastante acerca de las razones que tuvo Martí para trasladarse de Madrid a Zaragoza, ya que aunque su amigo Fermín Valdés Domínguez insiste en sustentarlas en innegables problemas de salud, en realidad el ambiente político de la capital resultaba aficiante para la actividad del laborante, sobre todo a partir de la constitución de la Liga Española Antifilibustera en noviembre de 1871. Por lo cual no sería errado conjeturar que las causas de su traslado hayan sido de orden político, aunque no deben descartarse tampoco las buenas impresiones que le transmitía Eusebio Valdés Domínguez, hermano de su amigo Fermín, que había estudiado Derecho en Zaragoza. Su vida es modesta y sus recursos económicos muy limitados, pero las clases que imparte a particulares le permiten solventar sus pequeñas necesidades y también sus enormes lujos, que no son otros que los libros, los museos de arte y el teatro. Martí llevaba una brújula importante, la justicia como valor. Hay una frase de José Martí muy interesante, es una expresión que podemos encontrar en el periódico Patria 1893. En un artículo intitulado, Ricos y Pobres, Martí nos dejó, el mundo es equilibrio y hay que poner en paz a tiempo las dos pesas de la balanza. Es importante conocer que a través de toda esa creación martiana, Martí nos identificaba esa justicia como valor con dos alas muy importantes, utilidad y generosidad. Pero esa utilidad y esa generosidad en función y en provecho de la mayoría, no de una minoría. Y de eso se trata, sencillamente, equilibrar el mundo. En octubre de 1874, José Martí alcanzó el grado de licenciado en filosofía y letras y de licenciado en derecho civil y canónico. En 1995, con motivo de la celebración del Centenario de la Muerte en Combate de José Martí, la Universidad de Zaragoza organizó una serie de actos conjuntamente con la Universidad de La Habana y como resultado de aquella efemérides, se firmó un convenio entre ambas instituciones para crear la cátedra José Martí para el intercambio de actividades culturales, académicas y docentes. En coincidencia con el Centenario de su muerte, se entregaron entonces a los representantes del gobierno de Cuba los títulos de licenciado en filosofía y letras y derecho, ya que Martí no los había retirado seguramente por falta de recursos económicos. Sin dudas, los años de estudiante universitario en España constituyeron para José Martí los más felices de su combativa existencia y su graduación, lejos de la familia y en la mayor pobreza, una de sus grandes hazañas. Por hoy es todo. Recuerde que nuestra cita será la próxima semana para continuar hablando de Cuba y su gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!